Washington no está involucrado en el incidente registrado el sábado en Caracas y denunciado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como una tentativa de asesinato, afirmó este domingo el consejero de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton. Puedo afirmar categóricamente que no hubo absolutamente ninguna participación del gobierno estadounidense en lo sucedido allí, señaló Bolton en la cadena Fox. Maduro acusó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos y a financistas no identificados en Estados Unidos de estar detrás del ataque. Otras autoridades venezolanas acusaron de ello a sectores de la oposición. Si el gobierno venezolano dispone de informaciones sólidas que quieran proporcionarnos y que demuestren una posible violación del derecho penal estadounidense, lo atenderemos seriamente pero, mientras tanto, deberíamos concentrarnos sobre la corrupción y la opresión del régimen en Venezuela, precisó Bolton. El incidente del sábado podría haber sido provocado por muchas cosas, como un pretexto montado por el régimen mismo o cualquier otra cosa, añadió el funcionario. Al aludir a las acusaciones lanzadas por Maduro, Bolton señaló que se trata de cosas que ya ha dicho anteriormente y hay que tomarlas como lo que valen. Maduro afirmó que ha escapado el sábado a una tentativa de asesinato cometida con drones cargados de explosivos. Cuando pronunciaba un discurso durante una ceremonia militar en Caracas, las imágenes de televisión difundidas en directo muestran el jefe de estado desorientado, luego de escucharse una detonación. Siete militares resultaron heridos y fueron hospitalizados luego de los hechos, según el gobierno venezolano. Más noticias en MSI en el momento del atentado contra Maduro. Fuente, el país. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo. Siguiente fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia. La deflagración se ha producido en una autopista de esta ciudad italiana. Según la República, el país fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia. La deflagración se ha producido en una autopista de esta ciudad italiana. Según la República, el país casado. Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie. No dimitiré. El presidente del PP rechace que su máster fuera un regalo. Como sugiere la juez que ha trasladado la causa al supremo el país. Un cancelar 00027. Configuración desactivado HDHQS de lo Nicolás Maduro afirma que Juan Manuel Santos ha tratado de asesinarlo. Nicolás Maduro afirma que Juan Manuel Santos ha tratado de asesinarlo. El país. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente. Fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia. El país 026. Fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia. El país 026. Casado. Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie. No dimitiré. El país 244. Casado. Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie. No dimitiré. El país 244. Casado. Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie. No dimitiré. El país 244. Better Call Saul. Dos series por el precio de un. El país 015. No entiendo la crítica fácil. El reggaetón y otros géneros. El país 453. La línea. A la sombra del narco. El país 719. El top mantá desborda a los ayuntamientos catalanes. El país 057. Una reyerta entre hermanos acaba con un fallecido y un herido grave. El país 042. Una reyerta entre hermanos acaba con un fallecido y un herido grave. El país 042. Detenido. El sospechoso de matar de un disparo en la cabeza a un hombre en Pamplón. El país 1-4. Un detenido por acuchillar y golpear a un hombre en Barcelona. El país 1-8. Casado advierte entre abucheos en Vitoria de que no admitirá ni homenajes ni acercamiento de Tarras. El país 229. Casado advierte entre abucheos en Vitoria de que no admitirá ni homenajes ni acercamiento de Tarras. El país 229. Al menos 37 muertos en un nuevo terremoto en la isla indonesia de Lombok. El país 1-23. El país 2-23. El país 2-23.